Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal Muchísimas gracias por pasar Hoy estaremos haciendo la revisión del episodio número 3 de AJ and the Queen En esta ocasión el capítulo se tituló Columbus porque era la ciudad que de hecho estaban visitando RuPaul y la niñita Tengo que decirles que a partir de este episodio de revisión Las cosas van a ser un poco diferentes porque me parece que analicé muy a fondo y hablé demasiado en la revisión 1 y 2 Por lo tanto a partir de ahora de este tercer capítulo solo voy a ir pues más bien como que a dar un poquitico de perspectiva de un como que análisis más a fondo de las cosas que estén más relacionadas con lo que es el ambiente drag que tan real se respetó el verdadero mundo drag en la serie que es un poco más como que ficticio, como que creado para la historia En fin, algo más detallado y no más bien como que venir a hablarles de lo que todos vimos ya en Netflix Así que habiendo explicado esto, muchas gracias por mirar Recuerden suscribirse Si les gusta el contenido, activen la campana de notificaciones para que nunca se pierdan los videos nuevos que subo Comenten, siempre te contesto Comparte, regalan un like o un dislike Igual ayuda y comenzamos inmediatamente Bueno pues este capítulo comienza que cuando ya pues RuPaul sabe que tiene que salir huyendo porque el ladronzuelo está con la asiática loca en el diner comiendo pues entonces ellos se tienen que ir a millón y tienen este estrepitoso accidente donde chocan con otro auto que literalmente pues les debarata la luz de atrás y le causa otros daños a todo lo que es pues este transporte en el que están viajando AJ and the Queen y bueno pues entonces ellos le quitan un poco de dinero a la mujer y paran entonces en Columbus que creo que es un pueblo que forma parte del estado de Ohio y bueno pues entonces ahí llegan a este taller donde el equipo es muy nice el señor, el dueño es un señor muy amable y tal y entonces pues le ingresa el camión este a RuPaul para arreglárselo entonces obviamente en esta ciudad él no tenía planes de actuar, no tenía planes de hacer nada pero obviamente las circunstancias lo llevaron al hecho de tener que hacer drag descubren mientras están esperando por el arreglo del carro de que la secretaria, la persona que está casi como que llevando el negocio en la parte delantera que es la esposa del dueño pues lamentablemente es una persona que es sobreviviente de cáncer algo que a mí me gustó mucho en el caso del personaje de esta señora es de que una persona no tiene necesariamente que ser un pan dulce en la vida para demostrar que es buen ser humano la persona esta, la señora, era muy seria, muy para como que reservada no hablaba demasiado, RuPaul se dio cuenta como que la señora era un poco dura pero obviamente en el capítulo descubrimos que esto no necesariamente significa de que tenga que ser pues una persona pesada o una mala persona o un mal ser humano porque la señora resultó ser una hermosa persona y de verdad que bueno se relacionó mucho al final del episodio con la niña y con RuPaul en este capítulo algo que me llama mucho la atención es que yo no sé por qué siempre en el cine en el momento más bajo que tú tienes económicamente es cuando más quieren hacer ver que todo te cae encima tú sabes lo que es que esta gente tiene ese accidente y no tenían ni un centavo prácticamente casi que con ellos después que a RuPaul les roban 100 mil dólares después de tener que estar gastando tanto dinero pagando comida y tal y que entonces tengan que pagar estos 2 mil dólares que les pide el hombre por arreglarles el carro entonces ahí es donde viene lo primero que me llamó la atención de que no sucede que RuPaul cuando el señor le dice que son 2 mil pesos el hombre pues entonces le da el total de lo que va a ser el arreglo de los daños y entonces RuPaul dice coño yo en tal pueblo hice mil dólares o de dónde voy a sacar los otros mil y o sea eso nunca sucede chicos ustedes pueden ser súper grandes ustedes pueden ser una chica que haya ganado muchos payen incluso títulos nacionales nadie cobra por presentar un número una noche mil dólares eso sencillamente no sucede te pueden pagar quizás 500, 600 algo así pero al menos que seas alguien que hayas participado en RuPaul's Drag Race entonces a nadie le van a pagar tanta cantidad de dinero supuestamente en la historia Ruby Race sí es una persona que lleva muchos años actuando es legendaria por lo vieja que lleva haciendo shows pero eso no necesariamente significa de que ella por ser legendaria pues entonces va a poder cobrar mil, mil quinientos, dos mil dólares eso ahí creo que se le fue un poco de la mano a la producción de todas formas es bueno de que sea lo que estén perpetuando en pantalla porque así quizás eduque a los managers, a los dueños, a los productores a los que están siempre promocionando en los clubs para ver si nos pagan esa cantidad de dinero porque a mí mi amor me encantaría que me pagaran mil dólares por show a RuPaul le faltan mil dólares y qué casualidad van a hacer un concurso en el pueblo de camisetas mojadas al parecer cuando estaban escribiendo el guión esta idea se le ocurrió a RuPaul porque como ustedes saben lo que tuvo que hacer al final para ganar el dinero era pues hacer todo esto de las camisetas mojadas y que se te vieran todos los pechos y yo no sé si ustedes recuerdan que en la segunda temporada creo que fue o en la tercera de RuPaul the Race también hicieron esto no, mentira marica fue en la cuarta en la cuarta temporada fue donde tuvieron que hacer también esto mismo de las camisetas mojadas que creo que de hecho fue cuando Willem ganó el mini challenge eso parece que RuPaul tiene alguna fantasía con las camisetas mojadas para que se vean las tetas porque como mismo en la temporada 4 hicieron ese mini desafío pues lo incluyeron en el guión de este episodio y bueno pues entonces ella dice bueno si van a dar mil dólares de premio tengo que ir a ese concurso y ganar y efectivamente las que estaban compitiendo eran todas unas personas que no necesariamente eran agraciadas mujeres ya mayores o gordas en fin que obviamente cuando ella llegara bien perra iba a deslumbrar y así fue ella fue bien perra todo así como que en shorts de tela de jeans en denim tú sabes las tetonas que esto y que lo otro todas producidas supuestamente todos pensaban que era una mujer real empieza a hacer el número y termina con las tetas plásticas caídas eso me reí que casi me quedo sin estómago cuando la puta se levantó y se le habían caído las tetas y las tetas estaban flotando oh my god que manera de reírme otra cosa que me llamó la atención es que yo creo que este fue en el capítulo probablemente donde RuPaul utilizó la peor peluca el maquillaje estuvo más o menos digamos que a un mismo nivel en toda la temporada pero los pelos si hubo pelos que dejaron mucho que desear habían pelos espectaculares pero otros muy malos estaban los hairlines como que muy cascos como se le llama en el mundo del pay en el mundo drag un casco es la peluca que tiene como que el hairline perfecto y te sale así completo parejito de lado a lado y eso se ve muy falso y entonces ella casi toda la temporada estuvo utilizando cascos no había una definición no había pues como que un poco de entrada un poco como que de baby hair si saben lo que les digo un poquito como que lucieran pelos más como que reales obviamente no los hizo Delta World los hizo otra gente pero no es el hecho de quien los haya hecho no sé si fue intencional porque querían que se viera a la legua que era peluca o si es que la persona que contrataron a lo mejor no estaba muy preparada o no es muy diestra para manejar un cabello y hacerlo lucir lo más natural posible en general este episodio desde el punto de vista de lo que es ya el full drag 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 no fue precisamente muy protagónico el drag fuera de lo que ya fue la cuestión del concurso de camisetas mojadas que RuPaul ganó de todas maneras no siento que era algo necesario en la historia fue quizás como que un capítulo para rellenar para agrandar la duración de la serie en cuanto a capítulos porque no hallo que tenía sentido hacer pasar a AJ y a Ruby Ray por toda esta situación del accidente y el choque y esforzarse tanto para pagar el arreglo del carro y gastar un capítulo entero en eso sentí como que fue uno de los capítulos como que por qué tuvieron que hacer esto de todas maneras estuvo ok fue una gran sorpresa no me aburrió casi pero aún así no me llegó a molestar de todas maneras gracias por mirar díganme ustedes qué piensan de este episodio qué piensan de haber visto a RuPaul en facetas ramera en facetas puta y bueno pues espero que les haya gustado recuerden síganme en Instagram que siempre estoy poniendo contenido adicional también por Facebook Twitter y en fin aquí estoy siempre a la orden gracias por mirar los quiero con toda la vida y nos estamos viendo muy pronto con la revisión del episodio número 4 titulado Louisville nos vemos chao rubies red ha tin 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 pa pa nos vemos en las pases pases en pases Gracias por ver el video.